De aquí, hazte pa'ca No volte, no volte pa'ca Tú pa' que salga así bien real Va a llegar con el reto Yo mando el pa'ca Yo mando el pa' que se mire más mal Yo mando el pa' que se mire más mal Yo mando el pa' que se mire más mal Yo mando el pa' que se mire más mal